LITTLE ANGEL EN ESPAÑOL Fa la 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 Juntos todos decoramos Fa la 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 es navidad Y felices entonamos Fa la 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 Vamos a envolver regalos Fa la 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 Muchos dulces colocamos Fa la 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 Y cantamos todos juntos Fa la 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 es navidad Y nuestras voces alzamos Fa la 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 Bebé llama Papá Noel Papá Noel Mío 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 Muchas luces tintineando Fa la 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 Y es navidad Decoramos y cantamos Fa la 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 Nos tomamos de las manos Fa la 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 altavidad Y bien alto entonamos Fa la 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 Oh, hay que encenderlo Todavía no Colguemos ramas de acebo Fa la 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 es navidad Es momento de adviento Fa la 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 Con atuendos navideños Fa la 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 Nuestras voces uniremos Fa la 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 ¡Feliz Navidad! Era la noche de navidad Todo silencioso Bebé Juan dormía tranquilo Hasta que de pronto Escuchó un pequeño tintineo Y salió corriendo de su habitación ¿Será Papá Noel? Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Papá Noel Papá Noel vendrá En su trineo El trineo viajará Traerá muchos regalos Mientras tú dormido estás Con sus trenos volará Ellos lo acompañarán Para alumbrar el camino Rudolf brillará Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar Navidad, Navidad Dulce Navidad La alegría de este día Hay que celebrar La alegría de este día Hay que celebrar Y en la mañana de Navidad Los deseos del bebé Se hacen realidad Y mientras Papá Noel se va Dice Navidad Feliz Navidad ¿Estás listo para la fiesta de disfraces? No Oh, pero Si no te disfrazas, mi amor No vas a poder ir a la fiesta Sí, Juan Todos en la fiesta van a estar vestidos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Hoy es el gavilán Hay que enseñarle a papá y a mi hijo ¡Qué hermoso pollito amarillo! Te ves genial, Juan ¿Sabes el baile del pollito amarillo? No te preocupes, Juan Te enseñaré más Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Buen trabajo, amiguito Bailas como un pollito Ok, es hora de ir a la fiesta ¡Sí! No seas tímido, Juan Esto va a ser divertido Mira quien te espera Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío Pío Pero tiene miedo Y es el gavilán ¡Suscríbete! Hoy por fin es Halloween En las calles se ve ¡Bum! De puerta en puerta hay que ir ¡Toc, toc! ¡Ábreme! Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho No te vayas a asustar Todo es por diversión ¡Bum! Si te fijas un poco más Te sorprenderás Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Algunos dulces te darán Algunos dulces te darán Otros no lo harán Pero siempre alguien hay Que compartirá ¡Bum! Dulce o truco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Dulce o truco Y si dulces no te dan Frutas siempre habrán ¡Bum! Vamos intenta probar Te van a encantar Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Este día me gusta mucho Cuando acaben de buscar Sus dulces comerán ¡Bum! También los compartirán También los compartirán Para que haya más Dulce o truco Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho Un poco de dulces para cada día de la semana ¡Bum! ¡Bum! El día de Halloween Es genial y especial Tantas cosas por hacer Y dulces que encontrar Dulce o truco En las casas dulces busco Dulce o truco Este día me gusta mucho ¡Bum! ¡Bum! Este día me gusta mucho ¡Bum! Este día me gusta mucho ¡Bum! 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 ¿Qué pasa Juan? Caminar por el parque, por el parque, por el parque Vi un carrusel gigante de mucho color Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado sobre un caracol, hejo, hejo, hejo Toma Juan, tu algodón de azúcar Miren, una montaña rusa de bebé tiburón A una montaña rusa de tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Me subiré con emoción, con bebé tiburón Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Arriba, abajo, muy veloz, hejo, hejo, hejo ¡Sí! Toma Juan, tu algodón de azúcar Miren, un tren Subamos ¡Sí! Al caminar de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Me encontré un tren genial y pronto va a arrancar Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Sentado dentro del vagón, hejo, hejo, hejo ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Juan, fue algún boom de azúcar ¡Eh! Miren ese increíble carrusel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Un carrusel con caballos, con caballos, con caballos Entramos todos bien sentados en este carrusel Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy Mi caballo es muy veloz, ¡eh ho, eh ho, eh ho! ¡Yeah! ¡Oh, mis favoritos! ¡Los carros chocones! ¡Sí! Al caminar por el parque, por el parque, por el parque Carros chocones, de adelante vamos a subir Vueltas y vueltas yo me doy, yo me doy, yo me doy En mi carrito chocón, ¡eh ho, hey ho, hey ho! ¡Sí! Oye, bebé Juan, escoge un globo Hemos pasado un buen rato, ¿no lo creen? ¡Sí! 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 ¡Sí!